Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Las elecciones en Venezuela no son posibles sin la candidata única de la oposición. La inhabilitación de Machado es inaceptable y representa el fin del proceso electoral. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En Venezuela se intenta una vez más la hipótesis de que es posible salir de una dictadura del socialismo del siglo XXI por medio de elecciones controladas por un sistema de crimen organizado transnacional. En este camino, el resultado de las elecciones primarias de la oposición democrática con el 92,5% de apoyo ha producido una candidata única, que es María Corina Machado, sin cuya participación no son posibles las elecciones. Las dictaduras instaladas en Venezuela, Bolivia y Nicaragua que controlaron a Ecuador por más de 10 años no son procesos nacionales, son la expansión de la dictadura en Cuba en el siglo XXI producido por Hugo Chávez. Las dictaduras son una irregularidad, son una expresión de crimen que viola las normas internacionales en las Américas. La Carta Democrática Interamericana, que es un tratado constitutivo, manda en su artículo que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. No solo corren que un comando de la Dijecín fue a Chile, saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile, secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró. Es que nosotros somos unos campeones, si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para? Campeones. Mejor no decir de qué son campeones, pero todos sabemos en qué son. Sí, ahí, kilómetros y kilómetros, kilómetros que por cierto han caminado los venezolanos que han salido expulsados por el régimen a buscar mejores condiciones de vida a otras partes del mundo. Ellos sí que han caminado esos kilómetros y kilómetros y han dejado zapatos y se han roto los pies y han dejado jirones del alma en el trayecto, buscando mejores condiciones para mantener a su familia. Eso sí que han caminado, otros no. En Chile hubo reacciones a las palabras de Cabello. Iván Moreira, senador chileno, aseguró que no se le puede creer al portavoz de una dictadura y que se debe avanzar cuanto antes en la investigación. También Carolina Tojá, ministra del Interior, confirmó que un segundo militar venezolano se acercó al gobierno para pedir protección. Juan Pablo Monsalve tiene declaraciones. Juan Pablo. Hola, Idaña. Te saludo desde Santiago de Chile, donde efectivamente avanzan estas investigaciones por este caso que sigue captando la opinión pública en la nación sudamericana. En las últimas horas, Iván Moreira, quien es senador de la Unión Demócrata Independiente, pues respondió a Diosdado Cabello. Aseguró que no se le puede creer a un vocero de una dictadura. ¿Qué fue lo que dijo Moreira? Lo revisamos a continuación. Todos sabemos quién es él. Él es el portavoz que representa una dictadura, tiranía, feroz. Y sus declaraciones son siempre falsas, malintencionadas. Aquí lo importante es que la investigación avance. Mientras tanto, debemos permanecer alertas, pero no caer en provocaciones de adalides de dictaduras como este señor. Asimismo, es necesario de que no se debe usar políticamente estos secuestros. Y es que efectivamente el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones continúan recabando mayor información sobre lo ocurrido con el teniente retirado del ejército venezolano que fue secuestrado acá en territorio chileno, Ronald Ojeda Moreno. En las últimas horas, la ministra del Interior, Carolina Toa, se refirió a este tema y confirmó que un segundo militar se acercó al gobierno para manifestarle su preocupación, que teme justamente porque le ocurra lo mismo que al teniente Ojeda. Eso dijo Carolina Toa. Sobre las preguntas, efectivamente hay una segunda persona que solicitó, digamos, apoyo porque se sentía insegura. No es que ella ha tenido algún incidente concreto, pero tiene temor. Y eso es algo que el gobierno comprende y que va, por supuesto, todas las personas que estén en esa condición y expresen esta preocupación, van a recibir apoyo con todas las herramientas distintas que existen en esta circunstancia. En el programa Club de Prensa Conosur tuvimos la posibilidad de entrevistar a Julián Meneses, un experto en seguridad y defensa que analizó el video difundido por Meganoticias de Chile, donde se ve el momento del rapto exacto del teniente Ojeda Moreno. Dijo que entre las cosas que más le llamaba la atención era que estas personas tenían entrenamiento militar y que habían prendas que de una u otra forma coincidían con prendas que usa la contrainteligencia militar venezolana. Efectivamente, las personas que se ven en el video, sobre todo en la salida del departamento de la persona, del apartamento, como le decimos en algunos países, pues se nota claramente que los tres secuestradores tienen equipos primero para combate cercano, es decir, cascos, chalecos, antibalas. La funda de la pistola es muy característica de operaciones militares. No es una funda policial que se lleva al cinto, sino una funda que va sobre la pierna y esto permite hacer intercambio de armas entre una arma principal y una secundaria. Esa también es una característica muy importante. La tercera, en términos de equipos, está relacionada con el cinturón militar que llevaban los pasamontañas porque estas cuatro luego al reunirlas han sido características de una unidad especial del departamento de acción especial o de acciones especiales de la DGC, de la DGCIM, como le llaman en Venezuela. Pero el uso de pasamontañas para cubrirse la cabeza y las botas beige con equipo negro también lo hacen muy característico de la DGCIM. Es así entonces, como se espera que efectivamente se conozca más información en los próximos días sobre esta investigación, una causa que ha sido declarada como secreta por el Ministerio Público, pero que a pesar de eso, con el paso de las horas se va teniendo nueva información, como por ejemplo la última que apunta a que ya se habrían identificado dos autos más, dos carros más involucrados en el secuestro del teniente Ojeda Moreno. Esta es la información que tenemos por el momento desde Santiago de Chile. Muy buenas tardes. Gracias Juan Pablo, buena tarde también para ti. Y la palabra fue que le dijo, mi amor, quédate tranquila, no se preocupe. Y palabras más, palabras menos, deja a mi hijo, yo me voy con ustedes. Él sabía, o sea, no es que él sabía, porque nadie se imaginaba esto, pero él diría, bueno, quizás aquí algún carajo me joda, pero algún carajo me embrome, algo, pero jamás se imaginó que le iban a llegar a su casa. ¿Dónde puede estar el paradero del teniente? ¿Qué iban a hacer con él? ¿Cuál era el objetivo? Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que a mí me, de verdad, yo mis años en las Fuerzas Armadas, más los años que viví de niño por mi padre, yo quizá uno debería tener la piel curtida, ¿no? La piel curtida. Yo fui de operaciones especiales, y estuve en muchas situaciones, pero cuando uno llega a una edad, cuando yo no es padre, cuando uno llega a ese abuelo, yo le he pedido a Dios estas noches que solamente me entreguen vivo. No sé si lo que yo vaya a decir, o no sé si lo pueda decir, conociendo quiénes son ellos, si fueron ellos, yo no tengo esperanza. Igual me lo dice su compañera. He llorado. He llorado al ver a su hijo, al ver a su esposa, sus padres, ellos son unos cobardes. Nicolás Maduro y Osdado Cabello son unos cobardes. Que no tienen la suficiente hombría para enfrentarse como se enfrenta un hombre, como se enfrenta un militar. Yo sé, Ojeda, si los secuestradores me están escuchando, yo les voy a mandar un mensaje. Un mensaje de mi corazón. No, usted es un patriota. Usted, teniente, es un patriota. Y si decíamos nosotros, porque él era operaciones especiales, donde quiera que consigamos la muerte, bienvenida sea. Y yo sé que lo va a morir como un patriota, si eso llegase a pasar. Pero que no se doblegue, porque la dignidad no se negocia. Usted, en la conversación que tuvimos recientemente, me dijo que usted creía que le podía pasar algo a usted. Sí. Por registro también para esta entrevista, ¿cuál es ese temor específico que tiene frente a lo que le pueda llegar a ocurrir a usted? Ella sabe que yo sé mucho. Y yo por eso te pedí mucha cautela con esto, porque no quiero que siga siendo asociada a mi familia, y a los seres queridos. No sé si hoy, mañana, pasado. Sea yo el próximo. Y ya muchas personas de Venezuela y de parte del mundo me lo han dicho, y no pueden ser equivocados. No creo en la casualidad, creo en la causalidad. Y yo sé que a ellos les sirvo yo más muerto, yo les sirvo más muerto que vivo. Yo dejo este mensaje. Si a mí me sucede algo, yo responsabilizo a Nicolás Maduro Moro, yo responsabilizo a Diosdado Cabello, lo responsabilizo a ellos. Responsabilizo a la Embajada de Venezuela aquí. Al general Arevalo Méndez. Yo lo responsabilizo. Si a mí me ha pasado, a mi familia, o a cualquier oficial aquí, yo responsabilizo a este general. Que mucha gente no sabe. ¿Usted sabía que era general? No, no sabía. Es un general, un esbirro del gobierno venezolano. Es un esbirro. Porque yo le conozco la historia general Arevalo Méndez. ¿Por qué no se ha pronunciado? Por lo menos debía decir, eso es mentira. ¿Por qué no se ha pronunciado? ¿Por qué no hablaba general Arevalo Méndez? Porque él sabe que fueron ellos. Yo le hago un llamado al mundo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¿Por qué no se ha pronunciado? Gracias.